¡No es de tu incumbencia! ¿Incumbencia? Solo quita todo esto para que inicie la decoración. ¡Sobre mi catáver! ¡Eso se puede arreglar! ¡Libertad! ¡Todos a la pista! ¡Ya basta! ¡Los dos actúan como pequeños malcriados! ¡Ella empezó todo! ¡Acertó compartir el lugar! ¡Nuevo plan! ¡Vamos a dividir la cubierta justo a la mitad! ¡Los chicos decidirán si quieren disfrazarse de... ¡Nioños medievales! ¡O patéticos ochenteros! ¡Eso fue cruel! ¡Ok! ¡Hinal!